Música Hoy quiero comentaros un tema importante Cómo mantener la motivación, cómo encontrar la motivación y cómo hacer que esa motivación me permita hacer carreras de larga duración Durante una prueba, en mi caso de montaña, que son 6, 7, 8 o 10 horas de carrera nos podemos encontrar en muchos momentos de bajón Generalmente en una prueba corta o en un maratón se habla del muro y en una carrera de larga distancia, en un ultra, nos vamos a encontrar ese muro en varios momentos Para poder continuar tenemos que echar mano de, sobre todo de mucho poco ya no imaginación, sino de vivencias personales En mi caso es vivencias personales lo que me motiva para continuar Todos tenemos historias tristes, historias bonitas, historias agradables Entonces son esas las que tenemos que buscar, las que tenemos que sacar Son esas las que nos van a hacer continuar El ser humano se carga las pilas con estas cosas Con hijos, con familia, con amigos Con esas pequeñas cosas que nos hacen que podamos continuar Entonces durante una carrera, en mi caso, de larga distancia Cuando tengo un bajón, que suelo tenerlos Mucho más allá de quedarme sentado y de abandonar, de cargarme malos pensamientos Lo que hago es buscar todo lo contrario Buscar aquello que me motiva Buscar aquello que me hizo daño en su día Y que ahora trato de continuar La muerte de algún familiar, la sonrisa de mi hijo Todo eso que me hace continuar Eso es lo que tenemos que buscar Y lo que tenemos que hacer que nos sirva de fuente de inspiración Que mejore nuestra carrera, que mejore nuestro estado En lugar de deprimirnos, cargarnos de malos pensamientos Diciendo qué hago aquí, por qué me he apuntado a esto Tenemos que darle la vuelta Tenemos que intentar llegar al final Pero llegar no a cualquier precio, sino habiendo disfrutado el camino Y para ello tenemos que cargarnos de energía Usaremos música, pero sobre todo usaremos pensamientos positivos Es ahí donde te doy mi recomendación Cárgate de pensamientos positivos para poder continuar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!